Son las 6 de la mañana y me da igual, voy a salir a la calle, voy a ponerme a gritar Voy a gritar que te quiero, que te quiero de verdad, con esa sonrisa puesta De verdad que no me cuesta, pensar en ti cuando me acuesto Pero Itana no imagines el resto, que si no, no queda bonito esto Voy a ir directo a ti, voy a mirarte a los ojos, no te voy a mentir Y como los niños chicos te pediré salir, esperando un sí, esperando un kiss Y es que me encantas tanto, si me miras mientras canto, se me pone cara tonta Niña tú me tienes loca, y es que me gusta no sé cuánto, go, 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 chay tú como dirían los pascos Si quieres te lo digo en portugués, el gozo de José Se me paraliza el cuerpo cuando vas a besarme, me acuerdo de ti cuando voy a maquillarme Catando los conciertos te imagino delante, siendo el más elegante, siendo el más importante Grabando con Itana, ya pensando en buscarte, yo en cruzar el charco pa' poder ir a verte No importa el idioma, solo quiero cantarte, mon amor, amor es mío, solo quiero comerte Cuando te veo mamá, como Formula One, paso de cero a cien, contigo impresioné De ti me envenené, yo ya no sé qué hacer, me abrazaste y volé, te juro que volé Y es que me encantas tanto, si me miras mientras canto, se me pone cara tonta Niña tú me tienes loca, y es que me gusta no sé cuánto, más que el olor al café cuando me levanto Contigo no hace falta dinero en el banco, contigo me pareces de todo lo alto De la Torre Eiffel, que eso está muy bien, mon amuchetén, parece un cliché, pero no lo es Contigo aprendí lo que es vivir, pero ya lo ves, somos increíbles Somos increíbles Aitana y Zoilo Somos increíbles Solo a seis de la mañana, me da igual, voy a salir a la calle, voy a ponerme a gritar Voy a gritar que te quiero, que te quiero de verdad, con esa sonrisa puesta Voy a ir directo a ti, voy a mirarte a los ojos, no te voy a mentir Y como dos niños chicos te pediré salir, esperando un sí, esperando un kiss Y es que me encantas tanto, si me miras mientras canto, se me pone cara tonta Niña tú me tienes loca, y es que me gusta no sé cuánto, más que el olor al café cuando me levanto Contigo no hace falta dinero en el banco, contigo me pareces de todo lo alto Pasado de grabar, solo quiero ir a buscarte, me da igual, madre o pare, solo contigo escaparme Mon amus y buple, vámonos aquí Pues nos vamos